de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias por sintonizar TNRadio.com, La Diferencia en la Web, también por conectarse a nuestra plataforma de medios, ya que estamos en Radio Capital, estamos en Melodía Estéreo, en Baila, Mágica, estamos también en Televisión, en Ver TV Noticias, estamos en TV Familia y en el Canal I. En las redes sociales pueden consultar toda esta amplia plataforma de medios horarios y cómo compartir. Queremos agradecer también a nuestro equipo de telecomunicaciones que dirige el señor Rafael Cacela, conjuntamente con Antonio Calderón, en las operaciones de cabina, en la dirección de cámaras, la licenciada Yorbeli Suárez. Hoy vamos a hablar en nuestra sección Académicos y Gerentes. En nuestra sección Académicos y Gerentes, con el doctor Benjamín Charifquer, es el rector de la Universidad Metropolitana aquí en Venezuela. Por cierto, queremos saludar a todas las personas que nos sintonizan en Venezuela y en el mundo, por eso siempre decimos buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenido, doctor Charifquer, la herencia para todos. Muy buen día, buenas tardes y buenas noches también. Sí, porque nos sintonizan mundialmente y por eso nuestro Twitter también es multilingüe, por esa razón. Bueno, muchas gracias, Rafael, por la invitación, la oportunidad de conversar. Si queremos, en esta oportunidad, iniciar esta serie de conversaciones con la Universidad Metropolitana, porque nuestro equipo de investigación, axnfintank.com, nuestro tanque de pensamiento, identifica cómo se comportan las diferentes organizaciones educativas. Y nos llama mucho la atención la Universidad Metropolitana, siendo una universidad privada, todas las iniciativas sociales, educativas, de diverso orden, emprendimiento, investigación, que realiza, aún en medio de las dificultades que vive el país. Entonces, esa visión sostenida que ha tenido la Universidad Metropolitana desde su fundación, nos parece que es un modelo que debemos copiar. Creo que las conductas exitosas debemos modelarlas. Y qué bueno que le toque a Gerencia para Todos hablar también de buenas noticias para el país, insisto, a pesar de las dificultades. Entonces, quisiera comenzar por ahí. Comparta con nosotros esa visión, sobre todo para los estudiantes, emprendedores, familias que están en Venezuela, también muchas personas en el mundo que buscan modelos de inspiración. Sí, nosotros creemos mucho en la formación integral. Para nosotros, la misión primordial de la universidad no es formar un profesional, en fin, experto en su disciplina, lo cual, por supuesto, tiene que ser competente en su disciplina, pero nuestra aspiración es formar personas ampliamente como ciudadanos, como personas que puedan procurar su propia felicidad y procurar felicidad para otras personas. Y eso implica tener una visión amplia del mundo. Entonces, para nosotros la formación integral es muy importante. Eso hace que en los programas de estudio la formación estrictamente proporcional sea un porcentaje relativamente pequeño en comparación con otras universidades de lo que es el pensión de estudio. Entonces, en el pensión de estudio los estudiantes necesitan un componente importante de lo que ya nosotros llamamos formación básica y formación general. De tal manera que el estudiante se conozca a sí mismo, conozca la sociedad en la cual se desenvuelve, el mundo en el cual se desenvuelve y conozca el ambiente. Eso es fundamental para que luego él pueda acometer esos estudios profesionales. Y, por ejemplo, entre esos aspectos que todos nuestros estudiantes tienen, independientemente de la carrera que estén estudiando, es, por ejemplo, el emprendimiento. Nosotros pensamos que la libertad es un valor fundamental de la existencia humana y del progreso humano. Nosotros no vamos a tener progreso a menos que tengamos libertad, que tengamos creatividad, que tengamos innovación y emprendimiento. Entonces, todos los estudiantes nuestros tienen que pasar dos materias de emprendimiento, independientemente que estudien idiomas o que estudien ingeniería o que estudien derecho, estudios liberales, cualquiera de las carreras que ofrecen. Una es una materia muy general, donde ellos aprenden, digamos, qué es su emprendimiento y luego otra es una materia un poquito más específica, en donde ellos desarrollan ideas e incluso llegan a plantear los planes de negocio de esas ideas, o sea, tratar de llevarlos, digamos, a, 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 si no a una realidad, por lo menos a estar a punto de hacer una realidad. De tal manera que el estudiante adquiera esas herramientas, adquiera esas competencias. Nuestra formación en la Universidad Metropolitana más que acumulación de conocimientos, es desarrollo de competencias. Nosotros queremos graduar personas competentes, que ellos tengan las competencias adecuadas, las habilidades, las destrezas, que manejen los valores y los lenguajes para poder ser efectivos en un medio laboral, en un medio social, en las complejidades que tiene el momento actual. Desde hace un par de años tenemos un laboratorio de emprendimiento que es una experiencia bastante novedosa en la universidad que se llama Novos IMA-C. IMA-C por innovación y por emprendimiento. En ese laboratorio Novos IMA-C, que básicamente es una especie de incubadora de nuevas ideas, en realidad es una pre-incubadora. Nosotros tratamos que vengan típicamente estudiantes, pero pueden ser personas que no sean estudiantes de la universidad, pueden ser personas que tengan una idea y que quieran desarrollar su idea y ahí encuentran un ambiente propicio para hacerlo, con mentores, con personas que los puedan asesorar, con acceso a tecnologías, con acceso a conocimientos, a personas que los puedan entrenar en aspectos específicos que ellos requieren en ese entrenamiento. Entonces, ese es un nuevo experimento que estamos haciendo desde hace un par de años y hasta ahora con bastante éxito, donde hemos podido incorporar, bueno, varias docenas de proyectos dentro de ese espacio. Y el caso de muchas universidades en el mundo es que a veces, no es el caso de la universidad metropolitana, a veces pierden el concepto de universidad, es decir, de algo amplio, experimental, investigación y desarrollo y a veces simplemente se transforma en algo diferente. En este caso observamos que la universidad metropolitana tiene, recupera ese carácter de universidad, es decir, la capacidad de que una persona que ingresa ahí tenga esa visión más amplia, sin abandonar la especificidad de la carrera que va a estudiar y que entiendo que además los niveles son exigentes. Y quiero irme a ese punto porque muchos estudiantes, sobre todo en estos tiempos, confrontan un dilema, es decir, bueno, estoy estudiando, de repente estoy en el octavo semestre o la traducción a trimestre, por semestre y por trimestre. Tenemos tres trimestres regulares al año y uno intensivo, básicamente cuatro trimestres. Exacto, entonces vamos a suponer que ha avanzado y dice, bueno, tengo un emprendimiento exitoso o es una persona muy brillante y como está ocurriendo mundialmente también, hay mucho debate en eso, bueno, la persona dice, me termino de graduar o me voy a mi emprendimiento exitoso o me graduo efectivamente, busco empleo o me hago mi empleo, que es lo que está ocurriendo a nivel mundial y las empresas también están preocupadas porque dicen, bueno, estamos perdiendo quizás el reclutar talentos nuevos porque ese talento ahora se aplica en el emprendimiento, el conocimiento se aplanó y se expandió a todos y mucha gente es capaz de crear emprendimientos exitosos, bueno, no pregúntense al señor Zuckerberg en el caso de Facebook y muchísimos casos, pero ese emblema, ¿cómo manejan ustedes esa realidad dentro de la universidad? Bueno, ese es un tema bien interesante, es un dilema bien interesante porque, digamos, uno pudiera pensar que no todas las personas son para la universidad y no todas las universidades son para todas las personas, entonces, por ejemplo, esos casos como Zuckerberg o como Gates o, bueno, algunos otros casos que se pueden identificar, el propio Spielberg, son personas que estaban a lo mejor estudiando en una carrera universitaria en una universidad pero tenían algunas ideas que la universidad no era el ambiente propicio de desarrollarla y no le quedó más remedio que abandonar esas universidades para poder desarrollar esas ideas en otro ambiente, crearse su propio ambiente. Bueno, las universidades tenemos que reflexionar al respecto de que ya nosotros no podemos plantear los estudios universitarios pensando que todas las personas son iguales, no, cada persona es un individuo, no podemos pacificar la educación, esto no es un producto de consumo masivo como una Coca-Cola, no sé si se pueden aquí mencionar. Sí, aquí no hay problema, por cierto, esto también, esta emisora se caracteriza también por el grado de innovación que por eso estamos compartiendo este ambiente y lo queremos compartir con ustedes y con toda la universidad, así que puede decir cualquier cosa. El estudio universitario hoy en día tiene que ser a la medida de la persona. O sea, entonces, por ejemplo, nuestros programas de estudio contienen la posibilidad de que el estudiante elija materias, que el estudiante incluso se cambie de carrera. Si el estudiante está estudiando ingeniería eléctrica y el estudiante decide que, mira, lo mío no es la ingeniería eléctrica sino los idiomas, bueno, pues se cambia de ingeniería eléctrica a los idiomas, como nosotros tenemos una buena parte de los componentes de estudio que son comunes para todas las carreras él ni siquiera a lo mejor va a perder mucho tiempo en ese cambio de carrera. Puede hacer una conversión ahí. Y es interesante porque a veces es indecisión o no hay claridad cuando ingresan a la universidad que yo siento en mi miel de opinión que eso no es una responsabilidad de la universidad porque la persona ingresa a la universidad y a lo mejor no está suficientemente maduro porque estamos ingresando a la universidad a los 16, 17 años. Inclusive nosotros le ofrecemos la oportunidad a los estudiantes y favorecemos que él estudie dos carreras simultáneamente. Interesante. Hay muchos estudiantes que estudian por ejemplo Derecho y Estudios Liberales es una combinación muy popular. Muchísimos de nuestros estudiantes están estudiando esas dos carreras simultáneamente. Pero tenemos estudiantes que están estudiando Contabilidad y Estudios Liberales o que están estudiando Economía y Matemáticas por ejemplo qué sé yo carreras que pueden tener ciertas afinidades o pueden tener diferencias Sí, pero una diferencia. Diferencias importantes pero el estudiante no está digamos no es unidimensional. El estudiante puede tener una beta artística digamos y una beta digamos más científica No, y vi también eso que tienen diversidad por ejemplo de grupos musicales tuve la oportunidad de visitarlos y me llamó la atención un grupo pues claro no es que tengan un grupo de rock pero vi que tienen un grupo musical que es de música académica barroca si no me equivoco o música colonial o música colonial música colonial exactamente música en realidad de la transición de la colonia a la independencia del principio del siglo XIX me pareció interesantísimo o sea de verdad que me impresionó me impresionó porque realizan investigación de temas que yo los escuché y realmente me parece que es un rascate interesante y yo creo que eso es una universidad y ese es un caso interesante porque la mayoría de esos estudiantes son becarios de excelencia en la universidad la universidad ha tenido un programa bastante agresivo en los últimos años de procurar junto a aliados básicamente empresas alianzas perdón por la redundancia para poder ofrecer estudios en la universidad metropolitana que es una universidad de gestión privada y por lo tanto se paga matrícula y no todos los estudiantes tienen la capacidad de pagar esa matrícula pero hay muchos estudiantes que no pueden pagar esa matrícula pero que tienen la vocación que tienen las aptitudes que tienen las capacidades y el interés de estudiar en la universidad metropolitana y entonces tenemos una categoría de esas becas de excelencia que es excelencia artística y la mayoría de esos estudiantes que están en ese grupo en particular de música digamos del siglo XIX de música qué sé yo criolla por ejemplo exactamente académicamente como se le llama bueno la mayoría de ellos son estudiantes de excelencia que están en ese programa sí bueno este es el primer bloque nos sirve como un preámbulo de todos estos puntos porque tocó el tema de las becas también es interesante hablar de emprendimiento y la iniciativa esto en esta primera parte para nada más hacer un sobrevuelo iniciativas que tienen que ver con la legislación actual para apoyar a los emprendedores que también entiendo que la universidad metropolitana tiene una actuación y destacada en ese punto tuvimos un evento tuvimos un evento hace un par de semanas que fue iniciativa mixta digamos conjunta de la universidad metropolitana y la asamblea nacional porque este hay un grupo de personas en la sociedad que han recibido el apoyo digamos de la asamblea nacional que entienden el emprendimiento mira y ese grupo es cada vez más numeroso porque es una experiencia universal que el emprendimiento es la vía actual para el desarrollo y ya nosotros no podemos confiar solamente en la explotación de recursos naturales o solamente en el trabajo de la tierra de la ganadería de la agricultura para procurar el desarrollo humano la minería el petróleo etc. cada vez más nosotros tenemos que hacer transformaciones y en el momento actual esas transformaciones involucran sobre todo creatividad e innovación y esa creatividad e innovación se expresa a través de mecanismos de emprendimiento porque luego una vez que esa idea se tiene hay que materializar esa idea y transferirla hacia la sociedad entonces se quiere hacer una ley que favorezca el emprendimiento en Venezuela pero un emprendimiento productivo no es emprendimiento solamente bueno que es muy popular en Venezuela sí, sí los emprendimientos sí, claro la idea es que tenga un carácter formal y que y que haga más eficiente la sociedad o sea que no solamente sirve para el propósito digamos de rebuscarse sino que le agrega valor a la vida social antes de ir a la pausa también hábleme brevemente de Sendeco todos estos puntos los vamos a tocar en detalle en los siguientes segmentos pero también quisiera que me hablara rápidamente de Sendeco Sendeco es nuestro centro para para el desarrollo empresarial y a través de ese centro nosotros fundamentalmente hacemos capacitación a todos los niveles tenemos una gama muy amplia de diplomados de cursos específicos muchas veces las empresas a la medida de lo que son las necesidades de una empresa nosotros diseñamos ese curso y ofrecemos a las personas que esa empresa quiera o necesite capacitar en una determinada tecnología o una determinada digamos aspecto o también ofrecemos cursos que son más genéricos que tienen que ver con habilidades que hoy en día todos tenemos que tener que pueden ser desde idiomas hasta sistema de liderazgo diferencial finanza exactamente ahí tenemos una gran cantidad de cursos algunos cursos son muy cortos otros cursos pueden demorar incluso varios trimestres y llevar a un diplomado tenemos por ejemplo un diplomado que en este momento estamos abriendo ya la quinta cohorte con la FIFA para la formación de gestores deportivos la FIFA está muy interesada en que se formen gestores deportivos pero que manejen valores que manejen tecnologías que manejen una cantidad bueno de elementos que tienen que entonces bueno tenemos por ejemplo un diplomado interesante en este caso con alianza con la FIFA pero igual que con la FIFA con alianza con muchas empresas organizaciones nos parece espectacular estas iniciativas de la Universidad Metropolitana realmente una universidad ya regresamos inicia su primer año lectivo la nueva casa de estudios destinada a adoptar a Venezuela de los científicos técnicos y profesionales necesarios para impulsar la transformación económica y social que el país reclama con asistencia del jefe del estado egresaron 82 nuevos profesionales de la primera promoción de la Universidad Metropolitana que preside el señor Eugenio Mendoza la Universidad Metropolitana se inició trabajando con pocos recursos pero con mucha voluntad y empeño aportó nuevas ideas y nuevos procedimientos estamos convencidos que el desarrollo del país se logrará gracias a la formación de hombres especializados que sean capaces de crear empleo para los demás como egresada de la Universidad Metropolitana pienso que todos nosotros debemos mantener contacto con ella al lado del estatus de don Eugenio se levantará la torre rectoral el producto de la Universidad Metropolitana ha sido de altísima calidad declaro abierto el acto de graduación de la cuadragésima promoción de pregrado y vigésima sexta promoción de cobrado de la Universidad Metropolitana es para nosotros un suplidor muy importante de recursos humanos que extraño yo de la metro la primera sede San Bernardino éramos chiquititos todos nos conocíamos de nombre y apellido la Universidad está en constante evolución académica estamos convencidos que con solo ciencia y técnica no se hace el hombre de vibración que comprenda lo que es un país lo que es una comunidad y una universidad es proporcionar hombres hacia el futuro del país se logró y creo tiene un gran un gran futuro porque ahí estamos preparando la juventud con una base tecnológica sólida para el futuro en la base la vida y amor se ilumina para darnos la luz del saber ¿A qué hacemos? Me junta la vida por caminos que llevan, me llevan a ti. Esta casa de amor se ilumina para darnos la luz del saber. ¿A qué hacemos? Me junta la vida por caminos que llevan a ti. Profesores y alumnos unidos, envidemos mi solicitud. Seguimos en Gerencia para Todos. Muchísimas gracias por estar conectados. También nuestros amigos de la Universidad Metropolitana que están conectados. Porque hoy está con nosotros el rector de la Universidad Metropolitana, el doctor Benjamín Charifker. Y bueno, en la primera parte del programa hicimos un vuelo general, hicimos una panorámica de apenas una parte, pero las principales partes de desarrollo educativo, de desarrollo social también de la Universidad Metropolitana. Yo quiero estacionarme en este bloque en una iniciativa que nos parece extraordinaria y es el tema de las becas que la Universidad Metropolitana ha desarrollado con mucho vigor, con mucho éxito en los últimos años. Entonces quisiera hablar de por qué la Universidad Metropolitana inició esta actividad, cómo lo ha hecho, cómo ha sido posible, cuáles han sido los resultados. Sí. Nosotros tenemos varias categorías de becas en la universidad. Una son las becas que nosotros llamamos de inclusión y diversidad. Y estas son becas que nosotros ofrecemos conjuntamente con los directores de escuelas ubicadas en los barrios de Caracas. Esas escuelas que son semiprivadas, digamos, que están entre públicas y privadas en redes como la de Fe y Alegría y la de Manuamiga, que son redes usualmente de escuelas católicas, en donde los directores identifican de entre los estudiantes de estas escuelas que están ubicadas en los barrios de Caracas, aquellos estudiantes que tienen el perfil adecuado para estudiar en la Universidad Metropolitana. No son necesariamente estudiantes excelentes, pero que tienen un buen desempeño como estudiantes en esos colegios y que están interesados en cursar algunas de las carreras que nosotros ofrecemos en la universidad. Entonces, estos directores nos lo recomiendan. A estos muchachos nosotros entonces incorporamos a estos estudiantes de bachillerato, bien sea en el curso de iniciación a los estudios universitarios, que actualmente está en curso, que siempre lo hacemos en el mes de julio o en el mes de agosto, previo al ingreso de la universidad. Y si el estudiante entonces sale bien en ese curso o también si decide tomar los exámenes de ubicación. Nosotros tenemos unas pruebas de ubicación que ubican al estudiante en los programas de estudio. Entonces, toma la prueba de ubicación y obtiene, digamos, buenos resultados en esas pruebas y en el curso. Entonces, nosotros lo becamos para que estudie dentro de la universidad. La beca incorpora tanto el pago de la matrícula, o sea que el estudiante no tiene que pagar la matrícula, sino que son, digamos, nuestros aliados que pagan la matrícula por él. Y en la generalidad de los casos, después de un estudio socioeconómico, también involucra un estipendio que recibe el estudiante. O sea, una contribución a sus costos de alimentación, de fin de vida, pues, durante el curso suelto. Luego tenemos otro programa, y este programa lo tenemos hace como 10 años aproximadamente, de inclusión y diversidad. Tenemos un programa más reciente, que tiene unos 5 años, 4 años aproximadamente, que es el programa de becas de excelencia. Entonces, ahí nosotros incorporamos 100 estudiantes al año, también con un apoyo muy decidido de las empresas. Y hay 5 categorías de excelencia dentro de este programa. Está la excelencia académica, estudiantes con muy buenas notas, que tienen muy buen desempeño y que en las pruebas de ubicación también demuestran ese desempeño en la universidad. Y luego estudiantes también que tienen un desempeño, digamos, también bueno, pero que no necesariamente excelente académicamente, pero que tienen un desempeño excelente, bien sea en deportes, bien sea en artes, bien sea en iniciativas emprendedoras, o bien sea en liderazgo social. Entonces, son 5 categorías de excelencia. Excelencia académica, excelencia deportiva, excelencia artística, excelencia en liderazgo y excelencia en emprendimiento. Entonces, por ejemplo, el estudiante de excelencia en emprendimiento nos tiene que traer una cartera de que él antes de haber ingresado a los estudios universitarios, él ya tenga, y eso no es fácil, son muy pocos los que realmente antes de hacer estudios universitarios ya pueden mostrarte una cartera de emprendimiento, de algún emprendimiento o emprendimiento que hayan hecho, que pueden ser emprendimientos sociales en sus comunidades, con sus amigos, etc., como pueden ser emprendimientos de tipo económico. Con lo mismo el liderazgo social. Estudiantes, bueno, que han tenido un desempeño comunitario, o que se han, de alguna manera, manifestado como líderes en sus liceos, o en sus colegios, etc., y entonces, bueno, tienen esas características especiales. O, por ejemplo, la excelencia deportiva, que eso se hace a través de tryouts, o sea, como los deportistas saben hacerlo. No, no, y es interesante porque al final el enfoque es sobre la productividad y es lo que el país necesita, y que sean programas que se puedan autogestionar y que den un resultado, y que los resultados sean palpables, porque al final eso es lo que es productivo y es lo que la gente entiendo que va a ver, o sea, socialmente lo va a ver, económicamente lo va a ver, deportivamente lo va a ver. Vamos a hacer una pausa, vamos a continuar con estos puntos tan interesantes que nos trae el doctor Sharif Keroy, rector de la Universidad Metropolitana. Ya regresamos. Invito a todos esos chicos que tengan ánimos de superación. Que participen en nuestro programa de becas. Que es una excelente oportunidad para cumplir sus metas. La verdad es que esta es una excelente iniciativa de la que vale la pena formar parte. La Universidad Metropolitana es ideal, ya que te permite formarte tanto académicamente como deportivamente. No tienen ni idea de lo gratificante que se van a sentir cuando se enteren que quedaron en esta universidad. Asuman el reto, vale la pena. Alguien que no nos conoce nos aplauda y nos reconozca, eso es lo que hace la Universidad Metropolitana con nosotros los jóvenes. Los invito a todos, los deportistas, a que tienen oportunidad, de que de verdad hay chance. Realmente es una oportunidad única, es increíble, es una manera de aprender. Lo que hay que tener son ganas y descubrir esa habilidad que tenemos cada quien. Los invito a que no opten por este programa de becas. No pierdan nada en intentarlo. Porque lo que tú haces por tu comunidad o por resolver los problemas en tu país, también cuentan. No dejen de creer en ustedes mismos, sigan adelante. Y tengan fe en que así lo van a lograr. Ya que es una bonita experiencia que no solo le cambiará el presente, sino también el futuro. ¡Tú también puedes! ¡Tú también puedes! TNORadio Seguimos, seguimos muy contentos hoy, hablando de la Universidad Metropolitana, una universidad privada, pero que tiene una expansión social más que proporcional y se convierte realmente en una verdadera universidad de orden global. Estamos con su rector, el doctor Benjamín Charifquer, compartiendo estas reflexiones. Nos quedamos en el punto de las becas y queremos seguir conversando con usted, que nos siga explicando cuál es el alcance que tienen. Sí, tenemos otra categoría de becas, una que está dirigida específicamente a educadores y que la llamamos becas de profesionalización en servicio. Nosotros tenemos un fenómeno en Venezuela que hay muchos educadores que realmente no se han graduado en educación. Por favor, tienen alguna formación en educación, pero no se han terminado de graduar. Entonces nosotros becamos a esos maestros, profesores, que están ejerciendo su labor docente en colegios, en liceos, pero que no han obtenido todavía su título. Y mientras ellos están en servicio, los profesionalizamos. Tenemos esas becas para ayudarlos porque, lamentablemente, como sabemos, los ingresos de un maestro y un docente difícilmente curirían el pago de una matrícula universitaria, pero gracias a los aliados que tenemos lo podemos hacer. Y aparte tenemos nosotros unas becas especiales que son para estudiantes nuestros. Una es la matrícula de honor. Y este año nosotros le dimos matrícula de honor a estudiantes de nuevo ingreso que ingresan con unas calificaciones muy buenas de bachillerato y con unas calificaciones muy buenas en las pruebas de ubicación. Cerca de 100 estudiantes este año obtuvieron matrícula de honor en la Universidad Metropolitana. Eso significa que la universidad paga buena parte de su matrícula universitaria a cuenta de que el estudiante mantenga ese alto desempeño académico. Este año se triplicó el número de estudiantes con matrícula de honor con respecto al año pasado. Eso implica que el estudiante venezolano está apuntando a la calidad. El estudiante venezolano quiere ser excelente. Pero es que siempre que hay un incentivo, los seres humanos reaccionamos positivamente. Es una demostración. Así es. Y luego están unas becas muy relacionadas con las matrículas de honor, que son las matrículas de desempeño, donde estudiantes que mantengan más de 17,5 puntos de promedio en sus estudios, la universidad les sufraga el 60% de sus... Está muy relacionada con la matrícula de honor. La matrícula de honor es para un número relativamente reducido. La matrícula de desempeño hay, bueno, cualquier número de estudiantes, digamos, que puedan estar en esa... No, estamos... Y hace posible que sea autogestionable y que esté justificado, porque aquí hay muchos debates, ¿no? Y debates inclusive globales. Hay países donde, bueno, las universidades son totalmente gratuitas, casi todos. Por ejemplo, el caso de Francia, por colocar uno. Y creo que Alemania, creo que está a ser también. Hay otros países donde no es así. Digamos, hay muchos... Países nórdicos también. Suelen ser gratuitos. Suecia, Noruega. Entonces, bueno, depende también de los modelos en los que se desarrollan esos países. Pero sí, hay muchísimos modelos. Entonces, el hecho de que la universidad metropolitana piense, imagine y ejecute este tipo de programas, dice bastante de la capacidad que tiene y la capacidad que tenemos los venezolanos también de ser exitosos en un tema como la educación. También está el tema de investigación y desarrollo, que entiendo que es un poco más difícil hacer investigación básica. Pero necesaria, porque no podemos tener una universidad si no hacemos investigación. O sea, la universidad tiene fundamentalmente tres funciones. Eso es lo que universalmente nosotros entendemos de la universidad. Una función es la función de brindarle un servicio directo a la sociedad, que es lo que llamamos la extensión. Otra función es la función de generar conocimientos, que también son conocimientos que a la postre benefician a la sociedad. Que es lo que llamamos investigación y desarrollo. Y una tercera función, que es la función docente, la función de formación de personas, que es enseñanza, etc., que también es fundamental. Si una institución no tiene estudiantes, no es universidad. Por lo tanto, la docencia es necesaria. Pero si una institución no genera conocimientos, no hace investigación, tampoco es una universidad. Será un centro de formación, será un instituto de formación, un instituto de estudios superiores, tal vez se puede llamar así, pero no universidad. Y lo mismo con el servicio social. Y hay diferentes sesgos. Por ejemplo, en Alemania, el sesgo de la universidad alemana es fundamentalmente extensión, el servicio social. El sesgo de la universidad, tal vez inglesa o norteamericana, es investigación. Y el sesgo de la universidad española o francesa es la docencia. O sea, ahí digamos, en términos tradicionales. Y claro, hoy en día ya esas características no son tan marcadas, porque ha habido mucho desarrollo de todas las universidades en todas partes del mundo. Pero qué sé yo, en el siglo XIX estaban las universidades, digamos, más o menos se organizaban, digamos, como universidades, sobre todo formadoras de cuadros, universidades sobre todo hacedoras de nuevos conocimientos, y universidades sobre todo resolvedoras de problemas. Y así como hay universidades que forman líderes, por ejemplo, hay universidades que son, perdonen la redundancia, líderes en la formación de jefes de Estado. Entonces tienen una larga lista de jefes de Estado mundiales. Y hay todo tipo de especialización. Y es un elemento muy importante, porque ninguna universidad es igual a la universidad al lado. Todas las universidades son distintas. Y eso no solamente es una, digamos, una ventaja para el estudiante que quiera escoger qué universidad le conviene más, de acuerdo a sus intereses, sino que es bueno para las propias universidades para poder progresar. Porque en un sistema donde todo es igual, no hay progreso posible. Claro. Todo es uniforme. Tiene que haber competitividad. Tiene que haber competitividad, tiene que haber diversidad. Y eso también me hace tocar el tema de la alta competitividad que tiene el profesional venezolano, que es apetecido productivamente, mundialmente. También eso ocasiona, bueno, que ella, que está ocurriendo un éxodo de especialistas, porque la formación académica de un venezolano es apreciada mundialmente. Y es así. ¿Quién será que nos hablara de eso? Sí, lamentablemente las cifras son muy preocupantes. Nosotros, por ejemplo, en el tema de investigadores, o sea, la investigación científica da lugar al desarrollo de nuevos conocimientos y, bueno, y aposta al progreso de las personas. Nosotros tuvimos un flujo a lo largo de muchas décadas. O sea, hay una revista Interciencia y salió publicado un artículo en el último número de Interciencia que demuestra que el flujo de investigadores en Venezuela fue positivo. O sea, que más investigadores venían de países, de otros países hacia Venezuela que los investigadores que de Venezuela se iban a otros países a lo largo de toda la segunda mitad del siglo XX. Desde el año 50, 60, 70, 80, 90, hasta prácticamente el año 2000. Siempre ha habido investigadores venezolanos que se han ido al exterior, pero había muchos más investigadores que venían de Europa, de los Estados Unidos, de los países latinoamericanos o de Asia, etcétera, de cualquier parte, hacia Venezuela que los que se iban. Y había más o menos, se alcanzó como un balance positivo, como siempre era una línea creciente, y alcanzó a ser 200 o 300 investigadores que incorporábamos anualmente, más que los que se iban. Y en este momento nosotros tenemos, en el momento actual, un flujo negativo de 600 investigadores. O sea, se ha revertido la tendencia, pero no solamente se ha revertido, sino que ha habido una debacle. O sea, nosotros estamos perdiendo aceleradamente investigadores venezolanos. La consecuencia de eso es que la producción científica en Venezuela ha decaído en un 30% desde el año 2008 hasta el momento actual. O sea, nosotros estábamos produciendo, teníamos una tendencia creciente en cuanto a la producción científica venezolana, producción de nuevos conocimientos. No, y eso incide, por ejemplo, en los temas de innovación, que son fundamentales para los emprendimientos. Entonces, bueno... Solamente innovación, también salud, porque muchas de las investigaciones que hacemos en Venezuela tienen que ver con la resolución de los problemas de salud que tenemos en Venezuela, que no son iguales a la... Nosotros tenemos paludismo, nosotros tenemos la hispaniasis, enfermedades tropicales, que son buenos, son problemas fundamentalmente del trópico. O sea, que si nosotros abandonamos esos esfuerzos de entender esos problemas que tenemos que resolver para aumentar la calidad de vida del venezolano, bueno, nosotros perdemos la perspectiva de poder brindarle esa calidad de vida que es lo que requiere el venezolano actualmente. Entonces, sí, lamentablemente este tema de, digamos, de las migraciones en Venezuela, de los talentos que se nos van, que no son... Yo pongo el ejemplo de los investigadores científicos. Sí, para tocar un punto nada más, que bueno, es un índice, pero si hablamos de los médicos, de los ingenieros, etc., es considerable. Pero bueno, también eso es producto de la competitividad. Ahora, si esa persona es competente, se formó debidamente, bueno, evidentemente, estamos en un mundo global, nos guste o no, y hay oferta y demanda, y esas personas tienen una formación que es excelente. Entonces, tienen oportunidades. Ellos se insertan en los mercados laborales de otros países inmediatamente y con mucho éxito. y lamentablemente, bueno, pues nosotros estamos teniendo ahora ya dificultades en algunas áreas, por ejemplo, en las áreas de médica. Sí. Estamos teniendo ya dificultades de poder llenar los puestos en los hospitales porque el número de médicos que estamos formando y que se quedan en Venezuela, lamentablemente, no es suficiente. Vamos a continuar conversando. No son médicos, pero lo mismo pasa con ingenieros. Sí, sí, en cada área tiene su estadística y debemos tomar eso en cuenta. Vamos a seguir conversando con el doctor Benjamín Charifker, el rector de la Universidad Metropolitana. Queremos tocar el tema en el siguiente bloque del encuentro iberoamericano de jóvenes. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Gerencia para Todos, el primer programa de gerencia y liderazgo en Venezuela. Y estamos hablando precisamente del liderazgo académico, del liderazgo en innovación, en nuevas ideas, generar nuevas ideas para el país, cosas que está realizando la Universidad Metropolitana bajo la dirección de su rector, el doctor Benjamín Charifker. Y claro, hay muchísimos temas que tenemos aquí en la agenda, por eso es que queremos tener más programas con la universidad. Y uno de los temas es el encuentro iberoamericano de jóvenes. Bueno, evidentemente pensamos que el futuro está, es evidente, en los jóvenes, pero también en la innovación y la capacidad que les demos, la capacidad de que actúen, que a veces no se hace o no se logra. Sí, es el decimotercer encuentro iberoamericano de la sociedad civil. Hay una organización iberoamericana de ONGs fundamentalmente, de fundaciones. Por ejemplo, esto lo estamos nosotros organizando conjuntamente con la Fundación Mendoza, que tiene la Sala Mendoza, que funciona en la Universidad Metropolitana. Yo invito también a los que nos están oyendo a que visiten la Sala Mendoza. Es la galería más antigua que tiene la ciudad de Caracas y que tiene una calidad muy buena. Y estamos organizando este encuentro iberoamericano de la sociedad civil dedicado a la juventud. Queremos entonces aprovechar ese encuentro donde van a venir. Esto va a tener tres sedes. Una de las características que tiene es que Venezuela va a ser la sede principal, la ciudad de Caracas va a ser la sede principal, pero se va a desarrollar simultáneamente también en Santo Domingo, en la República Dominicana y en Medellín, Colombia. Y utilizando tecnologías de información y comunicaciones, vamos a tener comunicación entre todas esas sedes, de tal manera que podrá haber conferencias que ocurren en un sitio y sean también vistas y el público participe en esas conferencias desde lugares remotos, etc. O sea que va a ser una experiencia bien buena. Y el tema es la juventud. Queremos entonces nosotros analizar temas como ciudadanía y derechos, el rol de los jóvenes en la ciudadanía, los derechos de los jóvenes, la participación política y social de la juventud, la educación, la generación de empleos, la empleabilidad de los jóvenes, porque el tema del primer empleo es un tema en los países iberoamericanos tremendo. O sea, cómo hace el joven, sea universitario o no sea universitario, para insertarse en el mercado laboral. La formación tradicional y las maneras no tradicionales de formación, como estábamos comentando, gente para quienes la universidad no es el lugar para formarse porque ellos tienen que tener una experiencia distinta, porque están más allá, digamos, de la oferta universitaria. Entonces, cómo esa oferta de formación no tradicional que tenemos que incorporar, las nuevas formas que tenemos de aprender, cuáles son las competencias del siglo XXI. Es un tema bien importante. Por cierto, cuando usted menciona nuevas formas de aprender, también si hay mucha tecnología ahora y las personas adquieren habilidades visitando YouTube, por ejemplo. Entonces, oye, muchas cosas, son muchas ideas al mismo tiempo y estamos en este momento aprendiendo a utilizar esas tecnologías. Y haciendo cosas. Por ejemplo, en nuestras universidades en Venezuela, típicamente en la Universidad Metropolitana, pero es una experiencia que también tienen otras universidades, que comparten otras universidades en Venezuela, los estudiantes se involucran en proyectos en donde ellos hacen cosas. Por ejemplo, construyen un carro de carrera Fórmula 1, que se llama Fórmula SAVE. Eso se llama un carro de carrera en donde los organizadores, digamos, de esos eventos le dicen, ponen especificaciones. Miren, el carro no puede tener más de metro y medio de largo, no puede pesar más que tantos kilos, no puede tener un motor de más de 300 centímetros cúbicos, tiene que utilizar gasolina de 95 octanos, le dan una serie de especificaciones, y entonces dentro de esas especificaciones, los jóvenes tienen completa libertad de hacer su diseño, de construir su automóvil. Y entonces, bueno, luego premian, por supuesto, el carro más veloz. ¿Y eso lo organiza? Internacionalmente. Entonces, por ejemplo, nuestros estudiantes de la Universidad Metropolitana y otros estudiantes, una que se hace en Bolívar, la Católica, la Central, el crecimiento, etc., van a un evento, hay eventos nacionales, y luego hay eventos internacionales que se hacen en Michigan. Michigan es la capital del carro en Estados Unidos, donde tradicionalmente era la sede de la Ford, de la General Motors, de la Chrysler. Entonces, van allá y entonces llevan su carro y los premian por una cantidad de categorías, no es solamente la velocidad, es la economía, es la innovación que hay en el diseño del automóvil, la ergonomía, que se lleva una cantidad, digamos, me imagino que también la belleza que pueda tener el automóvil. Interesante, de verdad. Entonces, bueno, ahí en este encuentro de la sociedad civil, vamos a estar fundamentalmente en temas que tienen que ver con ecología y sustentabilidad, con comunicación, con emprendimiento y tecnología, para cómo promover el emprendimiento entre los jóvenes, salud, bienestar, aspectos que tienen que ver con la cultura, la vivienda. O sea, que va a ser un encuentro bastante completo, dedicado al papel de los jóvenes. No, y dedicado también a resolver problemas, que es algo que es necesario. Mire, finalmente quisiera también que conversáramos sobre SENDECO y las actividades particulares que realiza esta organización dentro de la Universidad Metropolitana. Sí, es básicamente el centro de extensión, desarrollo ejecutivo y consultoría organizacional que tiene la Universidad Metropolitana. y su función es formar, actualizar profesionalmente, es digamos un centro de educación continua, lo que nosotros llamamos educación continua. O sea, la educación, tal vez tradicionalmente nosotros decíamos había una educación primaria, educación secundaria, educación preescolar, qué sé yo, luego la educación terciaria, que sería el ciclo universitario, luego pudiera haber educación de posgrado. Pero hoy en día la educación realmente es un proceso continuo, que va desde la cuna hasta la sepultura. Nosotros durante toda la vida estamos constantemente aprendiendo y tenemos que estar renovando nuestros conocimientos porque el mundo cambia demasiado rápido. A lo mejor, por ejemplo, yo estudié química. La mayoría de las personas que estudiaron química conmigo, o sea que estudiamos juntos en nuestro curso de química en la universidad, la mayoría de ellos ya no están haciendo química. Se convirtieron en gerentes, algunos de ellos incluso comunicadores sociales, otros, bueno, en fin, una cantidad de oficios. Entonces hay que reconvertir, las personas constantemente intentan reconvertirse y insertarse en otros campos. Entonces a través de este centro de educación continua, nosotros logramos, bueno, desarrollar habilidades y competencias en gerencia, en administración, en finanzas. Que también la idea es también ayudar a las empresas y a los emprendimientos a resolver problemas. Yo me enfoco en eso porque a veces, claro, un profesional que es muy valioso quizás no aplica ese conocimiento. O le cuesta hacerlo, o no tiene los elementos, o no puede reconvertir eso, utilizarlo productivamente. Entonces, claro, cuando hablamos de, esto se llamaría también extensión universitaria, no sé si ese es el término. Permite también que otras personas que de repente estuvieron fuera del circuito académico tradicional, también tengan acceso a esa información de manera rápida. Y muchas veces, por demanda específica de empresas, las empresas dicen, mira, nosotros necesitamos formar, qué sé yo, los operadores de asistencia telefónica de una empresa que brinda servicios, digamos, de computación, por ejemplo. Entonces, necesita atender telefónicamente, entonces hay que formarlos en una tecnología muy especial, que es cómo atender telefónicamente a los clientes y ser efectivos en eso. Entonces, eso puede ser un curso muy corto, puede ser muy largo. Y estos no son necesariamente egresados universitarios, ¿no? Pueden ser personas, incluso de background muy distinto. Y lo otro también es el tema de los diplomados. También se dictan a través de Sendeco. Y también son variados. Sí, a través de Sendeco y también a través de las facultades de la universidad, pero típicamente a través de Sendeco también. Y ahí tenemos diplomados muy diversos. Por ejemplo, el diplomado de gestión deportiva, que hacemos con FIFA. O diplomados, digamos, en... Viste que tenían algo de gastronomía también. Gastronomía, de enología inclusive. O sea, de, digamos, lo que tiene que ver con licores. Sí, sí. Lo que tiene que ver, por ejemplo, con música electrónica. Nosotros tenemos un diplomado en música electrónica, que es fantástico. Música, digamos, este... Luego tenemos arte contemporáneo. Y bueno, y por supuesto, temas que tienen que ver con ingeniería, temas que tienen que ver con... Sí, con finanzas, mercadeo. Sí, lo hemos visto. Pero ofertas muy variadas. Por ejemplo, hay uno que es de psicología positiva, que es tremendamente... Lo necesitamos. Que lo necesitamos, exactamente. Que esa es la psicología, no de curar a los enfermos que tengan problemas, digamos, que se han curado, sino la psicología de enfrentar la vida con una actitud positiva, de aprovecharlas, digamos, lo que... A veces necesitamos eso, sobre todo, oxigenarnos y ver soluciones. Hay gente que dice así, no veo problemas, veo oportunidades, veo soluciones. Qué bueno. Oye, qué bueno que haya más gente así que nos ayude a solucionar. Tengo un amigo que dice, no me hables de problemáticas, háblame de solucionáticas. Está bueno eso. Mire, queremos agradecer de verdad su presencia aquí en el programa. Queremos que nuevamente la Universidad Metropolitana, cualquiera de las organizaciones, institutos que están dentro de la universidad, que están dentro de la universidad, sus profesores, sus estudiantes, vengan al programa, compartan con nosotros todas estas experiencias, porque gracias a la tecnología, precisamente, compartimos esto mundialmente a través de la señal de TN Radio y nuestra plataforma de medios. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes, amigos, bueno, saludamos a todos los amigos allá en la Universidad Metropolitana. Estamos a la orden. Y a todos los que nos sintonizan mundialmente, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Que tengan un productivo día. Como siempre decimos, obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Que tengan un productivo día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!